¿Quién no recuerda esos días de infancia, escapadas al campo, chapuzones en los ríos, especialmente en esas zonas montañosas? Hay ríos que capturan la esencia de esos momentos y he dedicado años a coleccionar esas memorias, captándolas a través de mi lente. Soy Siul Tropelaje, un aficionado a la fotografía con un espíritu aventurero. Aunque me conocen como comediante, hoy dejo de lado el humor para compartir algo especial con ustedes. Vengo a mostrarles una colección de encantaciones naturales, ríos, charcos, presas y esos rincones de baño que he descubierto y disfrutado a lo largo de mi vida. Espero que disfruten este viaje tanto como yo. Bueno mi gente, con este capítulo quiero enseñarle a todos mis amigos en Cuba y en el mundo ¿Alguna vez te has sumergido en los recuerdos? Como si fueran aguas cristalinas. Bueno, prepárate para un chapuzón en las memorias más refrescantes de la Cuba montañosa. Y, oye, mantén los oídos bien abiertos. Este viaje viene con sonidos, sorpresas y, ¿quién sabe? Quizás, hasta aprenderemos a nadar en nostalgia. Imagínate, bajo el sol caribeño, donde el juego más serio era decidir el próximo salto al río. Lugar de encuentros, de aprendizaje, de esa libertad que solo entiendes cuando te lanzas de cabeza al agua sin pensar en la factura del agua. ¿Y qué me dices del riachuelo? Cada uno cuenta una historia, una melodía de la vida rural cubana que podría competir con cualquier lista de éxitos. ¿Valor? El riachuelo lo tiene cubierto con su refrescante abrazo natural. Nuestros oasis. ¡Ah! Los remansos. Esos lugares que parecen diseñados por la propia naturaleza para el descanso y la felicidad pura. Cada salto es un vuelo hacia un momento de alegría y vaya que sabemos volar. Una mirada profunda, pero no todo es juego. Estos lugares nos hablan también de la rica biodiversidad de Cuba. Hablamos de un club exclusivo con membresía del 43% de especies únicas. Desde el Zunzuncitos hasta el Caracol Polítmita, es un desfile de naturaleza en su máxima expresión. La vida, ese río que fluye. A través de estos ríos aprendemos de cambio, de seguir adelante. Bueno, mi gente, me encuentro en el camper. En aquella cascada, en aquella poceta principal que tenía en aquellos años de infancia. Tenemos totalmente cambiado el entorno. Allá, ahora le voy a dar allá a las cascadas que están tan caudolosas como aquí al entorno. Y a la CUEH para Luis también. También... Y ya un poquito de vallerosillo. Nos jugábamos para aquí, para la pocetica que había aquí, que lo voy a dar ahora mismo allá. El palo. ¡Dale, amigo! ¡Dale, Pipo! Sí, han tocado estas aguas el desarrollo y la explotación. Pero su esencia, esa, permanece. Fluyendo como un recordatorio líquido de la importancia de preservar nuestras joyas naturales. Ecos. Pero no de agua dulce, sino de pura vida. Cada risa, cada salto, capturados no solo en la memoria, sino en cada imagen que intentamos congelar en el tiempo. Ahí donde lo ven, es un científico famoso. Dios está buscando por qué se perdieron las truchas en nuestra tierra. La meta, que sientas, aunque sea por un instante, esa magia incontenible que desbordan los ríos de Cuba. Así que, ¿te llevé de vuelta a ese lugar donde el alma se sumerge en la corriente de la vida? Espero que sí, porque este viaje por los ríos y riachuelos de Cuba fue diseñado para revivir esos momentos mágicos. Para bañarnos en la libertad y alegría de una infancia rodeada de naturaleza. Y eso ha sido todo por hoy. Un viaje acuático por los ríos de la memoria en este episodio especial. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando historias que fluyen directo al corazón. Bueno, cuando llegué a la única pista, lo único que queda del cemento, de la pista que hay de baile que había aquí, me lo ganó el paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!